buenos días buenos días mi gente iniciamos este vídeo con un bloopers ya a pocos minutos de hora de partida el compañero pulu venía en busca de mi persona llegó la cartera así que iniciamos con este día y 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 Buenos días mi gente, estamos aquí con los compañeros Junior, Pulu, el Capitán Diego Vamos a dar unas instrucciones aquí a los camaradas, vamos a estar utilizando camarones Big Bull, amaneciendo hay que usar colores llamativos, lo primero que vamos a hacer es ajustar frenos que el pescado saque, pero no mucho porque si hay piedra o algo de una vez no con el procedimiento podemos lanzar dejamos caer, recogemos a golpecitos rápidos o lentos pero en esta ocasión lo que vamos a hacer, como estamos ya casi en la playa, no hay mucha corriente, solamente lo vamos a dejar caer y vamos a buscar fondo, con la mano tocamos el fondo, ahí está, tocó fondo y vamos a hacer 1, 2, 3, vamos a caer 1, 2, 3, si vemos que recoge mucho hilo recogemos un poquito, ¿por qué? porque abajo hay superficie de piedra a veces quedamos llanito, a veces quedamos hondo y ahí vamos buscando el fondo ese es todo el procedimiento ahora vamos a grabar al compañero haciendo el procedimiento el mismo Junior pasame a la cámara ahora va el compañero ahí que es lo que es vamos a ver ahí está el compa ahí le vamos a caer la plumilla de Predator Fishing Tackle buscamos el fondo plumilla de 1.5 ahí está, tocó plan ahora, derecha ese es el tiro, ahí ahora vamos con el amigo Pulu ahora vamos con el amigo Pulu voy a tirar un Jig un Jig de la Casa del Pescador el amigo Yumi me siento como una cantadera aquí, animando la vaina el siguiente torrente y acuérdese también cuando estamos pescando este tipo de pesca si uno está pateando mucho el bote abajo porque traqueadera, surradera se apagó la cámara acá está el compi acá está el capi en la sesión del cráneo craneando el área, viendo el área vamos amaneciendo, miren eso ahorita brutal bueno, pausa y volvemos señores ¡Cállate! ¡No! Estamos de vuelta a la pista ¡Carajo! ahi esta para abajo, estamos en el área nuevamente y ahi vamos, me dice mi compañero Luis granito, granito, que le llegue a buscar la arena ahi vamos, ahi vamos, ahi ahora se solto no, 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 si se solto no, ahi viene viene agarrado, ahi se solto no se si fue no, no tiene la misma tensión no, entonces no, fue el que se embolió con algo no, eso fue se fue para ver eso era pescado levante las puteras para guillo para más no ah 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 hombre con la piedra del dedo, miren mi cuenta, me relleno, ahí está papá, el hombre va a salvar su pescado, el corazón jalo tan duro, el pescado se engracó, y ahí está, recuperamos el señalo, recuperamos el pez, llegó el relajante, el mero, el mero, el mero, ahí está señores, muy pescado papá, belleza, la vida del pescador no es fácil, dice así, la vida del pescador no es fácil, no es fácil, la vida del pescador no es fácil, no es fácil, la vida del pescador no es fácil, no es fácil, no es fácil, ¿de quién me estás hablando? al sol, al sol, ¿de quién me estás hablando? al sol, al sol, en la tierra y en la tierra. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!